Hey Reni, gracias por invitarme a tus fiestas, la verdad me encantó, ok? Nos vemos pronto, no te pierdas. Bye, gracias. Después que abandono, todo como aún lo puedes querer, después que destruyo, todo como aún lo puedes querer, tan tristeza saber que no lo ves, vuelve con él. Él sigue el ayer, dile que lo has perdonado, que ya has olvidado las mentiras, los engaños, vuelve con él, que estaré bien. Es tan difícil entender, es imposible comprender, aún y cuando te di mi amor. Es tan difícil entender, es imposible comprender, como aún lo puedes querer. Después que abandono, todo como aún lo puedes querer, después que destruyo, todo como aún lo puedes querer, tan tristeza saber que no lo ves. Vuelve con él, sigue el ayer, dile que lo has perdonado, que ya has olvidado las mentiras, los engaños. Vuelve con él, sigue el ayer, dile que lo has perdonado, que ya has perdonado, que ya has perdonado, que ya has perdonado. Sigue el ayer, dile que no has perdonado Que ya has olvidado las mentiras, los engaños Vuelve con él, yo estaré bien Vuelve con él, sigue el ayer Dile que no has perdonado Que ya has olvidado las mentiras, los engaños Vuelve con él, yo estaré bien